¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 Nosotros nos sentimos verdaderamente superhéroes. Hoy creemos que alrededor, teniendo la contención de parte de ellos, nosotros podemos volar. Nosotros podemos generar demasiadas cosas. Particularmente ellos lo que queremos generar es una sonrisa. ¡Ah! 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 Es muy obvio que antes de llegar acá nunca vieron ahí disfrazados, fueron a un cumpleaños o pasan las fiestas como las pasamos nosotros acá. La verdad que es imposible trasladar en palabras. El cariño que uno se lleva, sinceramente cada uno de ellos nos regala lo más lindo y es imposible trasladar en palabras. Uno cuando hoy apoya la cabeza a la almohada verdaderamente se siente inmenso, un verdadero superhéroe. ¡Ah! 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 ¡Ah!